a ver ahora hay conexión y empieza a decir que no hay buena conexión ahora benji a ver que se vayan conectando a ver que igual no hemos pillado ahora así me está conectando el hombro hola buenos días bueno ya tardes a todo el mundo hola qué tal qué tal hola aquí está gretel que acaba de comer sí bueno pues estamos aquí en la zona donde están los burritos ya más jovenzuelos que es la que va a ser la familia de benjamín y lleva todo el día con ellos y la verdad es que es súper bien verdad mira ahora está haciéndose un poco el timide ya veréis hola benja ven aquí hola benji hola desde tenerife pues hola desde madrid desde la sierra oeste de madrid como veis ya se ha hecho súper amigo de gretel gretel es él y él es benja y aquí está hansel que también es su coleguita se han hecho ahí súper amigos es de hansel también y eso es muy bueno porque así se va a integrar muy bien en su nueva familia en el santuario bueno ahora los mayores le echan mira ahí está ahí no hay quien lo eche de tu lado ahora pues benja es él cuenta un poco la historia de benja que seguro que mucha gente que no la conoce bueno no sé si habéis visto las las gafas de laura eso cuenta algo con las gafas que son como como más alegres poco serio que todos los días celebramos algo y hacemos un poco el tonto de felicidad pues benjamín la verdad es que se ve súper bien con ellas porque le dan un toque ahí como muy alegre son las gafas de la felicidad y que sí así perfecto benjamín es un burrito que antes de ayer cumplió seis meses y que nacía en un pueblo de salamanca muy pequeño porque la madre un pastor que tiene ovejas explotadas había comprado la madre para explotarla también y la madre estaba embarazada entonces sólo quería la burra y cuando nació benjamín como era macho pues lo iba a enviar al matadero porque el matadero pues le daba 300 euros por él y si se come carne de burro en españa de hecho hansel gretel martín que está ahí comiendo y rita vinieron hace hace cuatro años no vinieron de álava cinco ya cinco años y los explotaban también para carne para carne de burrito los vendían para matadero ya sabéis que muchos burros muchos caballos muchos mulos cuando cuando no son útiles pues termina el matadero como los cerdos las ovejas las gallinas y como todos los animales de granja mira benjamín hansel y gretel hansel es el más mayor tiene hansel tiene cinco años gretel tiene cuatro tiene uno menos que no uno y medio menos que hansel y benja seis mesecitos y mirar que cariñoso que se ha vuelto benja y alexia 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 super veterana lleva con nosotros pues casi seis años ya a ver oye pues mira muy moderno a cara se debe todo mucho más feliz son las gafas de la felicidad yo me las he puesto antes son las gafas de la felicidad del amor y la felicidad se ve todo como más más amorosa más tiene como unos dibujitos que parecen corazones o algo no hay y aquí como me dice que es súper 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 cariñoso mira cuando muchas veces vienen asustados y cuando se dan cuenta de que existe amor y se pueden relajar y confiar los cambian completamente es una de las cosas más bonitas de los santuarios y hay refugios y protectoras que también ocurre donde se dan cuenta de que ya no tiene nada que temer entonces cuando empiezas a conocerles realmente y es novel es novel es muy cariñoso sí es este cabrito voy a dar la vuelta porque como está crete que es pequeñito porque es un burrito un burro y los gordos aquí no son pequeñitos pero bueno al final snag también snag snag el vino con marius él marius es el toro grandullón este negro estás cuidando a benji sí y veis ahora benji sólo está ahí con su mami que sólo quiere un poquito de cariño verdad y gretel mira viene martín y bueno y viene martín el otro que faltaba hola martín es el padre de gretel y es el padre de gretel y es el padre de hansel y ahora es el papi adoptivo de benji veis si claro lo cuida súper bien como a cuidar de todos martín vino a gretel es que está todo el rato empujándome para que no acaso me vas así veis que de repente la cámara se mueve mucho te saco un poco a ti vale bueno pues él es hansel espera que cómo se da la vuelta ah no él es a ver toma creo que necesitan las gafas yo ya llevo la gorra es que no me cabe bueno pues la puedo llevar así se vienen todos conmigo Edu no te quieren me deja como veis es se queda así y sólo quiere que le hagan un poquito de caso perreo a su madre y ahora pues tiene una nueva familia ¿verdad cariño? y luego Martin que es él que era lo que os explicábamos Martin porque hay mucha gente que si no nos seguís desde hace 6 años bueno 5, 5 y pico ya se me metió la duda entonces no lo sabréis Martin es el... sube la voz porque me alejo un poquito Martin vino con Hansel que tenía 6 meses y con Rita los tenía un ganadero y los explotaba a los 3 hacían que Martin dejara embarazada a Rita y entonces a los hijos los enviaba al matadero con 6 meses en álava era álava ¿verdad? sí nos comentaban que se come a la calor de un hijo no es habitual eso es Gretel me acaba de venir aquí Gretel y me ha dado un cabezazo en toda la barriga para que le haga caso cariñoso Gretel bueno Gretel vamos a ver si podemos grabar y venía pues con 6 meses los enviaban al matadero entonces él tuvo la suerte de que daban unos pocos días y entonces hubo un decomiso le está mordiendo la oreja en los más pequeños son los juguetones y tuvo la inmensa fortuna de que cuando se hizo el decomiso porque era un sitio terrible con un ser terrible el que los explotaba muchos ganaderos son así entonces mira te está intentando morder sí claro me está intentando morder ahí pues eso es lo que tengo ahí y tuvo la inmensa fortuna de salvarse pocos días antes de ser enviado al matadero y Rita resulta que venía que bonitos que sois pero como se puede ser tan bonitos como espera que va Gretel que es el que falta son más guapos sí y tú también y tuvo la inmensa fortuna de salvarse al poquito ah bueno y lo que decía y luego resultó que Rita venía embarazada de Gretel pero solo unos 15 o 20 días cuando lo hicimos en la ecografía se ve una cosita pequeñita así no puedo contar una historia un día que me animo a contar historias que siempre le digo a Laura que las cuente ella y bueno era un pequeño una pequeña cosita nos dijo la veterinaria cuando le hizo la ecografía esto puede ser un quiste o que está embarazada de menos de 15 días pues resultó que está embarazada de menos de 15 días y al año nació él que es aquí el más grande Gretel que va a ser quien nació que hasta hace nada tenía unas barbas así como como aquí como el el Benjamín porque los burritos cuando son pequeños pues tienen estas lanitas así tan graciosas es muy adorable es que a lo mejor desde ahí no lo parece pero es muy pequeñito es muy adorable y muy bueno si muy bueno muy bueno si ahí ahí y y y les encanta que les abracen bueno a mi me encantan los burros porque me encanta abrazar a Lidia les encanta que les abracen él es Fonsi y Alfonsito quiere salir Alfonsito mira mirad que muchas veces nos comentáis que hojazos tiene Ebro pero no es el único mirad los hojazos de Alfonsito le está tapando la oreja a ver lo veis lo veis ahora tiene también los ojos igual que Ebro Alfonsito vino pues muy pequeño tenía dos semanas de vida o tres ¿no? jajaja me ha gustado y bueno queríamos que verais que Benjamín al final pues se está adaptando muy bien bueno al final al principio jajaja jajaja que casi se me echa encima que yo creo que él no me ha visto yo él tampoco bueno él es Hansel otra vez Hansel es el más veterano con Martin con Martin que es él esto es muy de o sea cuando estás con los burros es muy así son son buscan siempre el mejor sitio como les puede hacer daño ¿verdad? a los animales como se les puede hacer daño ¿eh? a los animales jajaja 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 bueno yo estoy aquí grabando pero mirar 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 Hansel a ver si se le ve Hansel que quiero sacarte oye que estabas intentando pues hace un segundo estaba intentando estoy yo aquí grabando intentando aguantar el tipo y tenía aquí a a Hansel tirándome de la camiseta para que le haga caso jajaja 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 que Hansel es este personajillo de aquí que se ha criado pues llegó aquí con 6 meses también y se nota mucho cuando 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 no han pasado miedo porque cuando no han pasado miedo pues son son muy naturales ¿eh? Hansel? puede traer culete el Martin el es Martin el es Martin ah no es Gretel no es Martin mira que cariñoso mira que cariñoso mi Gretel mira que cariñoso mi Gretel jajaja bueno voy a seguir grabando si me dejan se nos ha modernizado ya jajaja el me deja en un segundo lo ves ¿ah si? si hoy que agafas más bonitas Benji hoy que agafas más bonitas hoy que agafas más bonitas eso es moderno si que ya sabéis que todos los animales del santuario de todos los habitantes son muy modernos son unos gister van a la moda siempre si siempre es la última les encanta a ver que te veamos y es aire que vino con lluvia con horas de vida a ver aire y es muy guapa también que bonita si 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 que martino que martino que martino me encanta también y y aire se pone ahora en mitad de la cámara jajaja buena 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 cuánto amor jajaja 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 bueno beja ha salido un poquito pues si quieren ver amor vamos a con Yeti Natas jajaja ¿qué te parece? si vamos para allá a ver si vienen ellos no veo nada ¿estás grabando aquí? sí ¿y a ti? bueno, pues vais a ver si a veces os hemos hablado de yetinatas bueno, vamos a pasar antes por un comedero lleno de ¿y de cabritas? para que podáis ver son unos traones, son unos blotones y desde aquí os damos las gracias porque puedan comer tanto y tan bien pero para que veáis lo que es aquí la fiesta de la comida bueno, esto es un comedero con una bala de heno dentro de 600 kilos de 600 kilos y aquí los que estaban antes con nosotros ya veis a Fonsi Albertito ahí arriba hola Albertito ¿dónde está el chiquitajo? aquí aquí, aquí mirad que bien se ha estado Benji comiendo con los mayores con Martín con el padre con el papi Albertito es el boss como es pequeño pues se sube arriba del todo y Gretel que nos está mirando por encima de la bala de heno y vamos a ver las notas siempre están juntos siempre juntos una pareja súper enamorada y siempre muy cerquita el uno del otro como podéis ver hola ¿les Yeti? ¿hay Yeti? y nada y Benji que no se pierde una hola Benji que estaba comiendo pero ya ha decidido venir aquí ¿qué tienes aquí? espera yo tranquilo y son súper cariñosos ¿y Benji? aquí está Benji ¿dónde está Benji? no estábamos grabándote a ti ¿eh? ¿bebé? como todos los adolescentes pues es más traje eso ¡di hola! dile hola a todo el mundo dile hola a todo el mundo ¡ay qué bien! ¡ay qué bien! ¿cómo hace la vuelta? ¡ay! 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 ya le veis que solo quiere salir él a ver Benji a ver Benji a ver que le pica el petardo es un trasto sí es un trasto sí es un niño y aquí lo bueno en el santuario es que lleva una vida de niño con sus travesuras pues lo que hemos hecho todos trastadas de pequeños que la vida que deberían llevar todos los niños cuando llegó tenía miedo y poco a poco pues está ganando autoestima está perdiendo el miedo porque sabe que aquí nadie le riñe ni le va a volver a pegar ni nada de lo malo que ha pasado ya habéis visto Yeti Natas que son como 10 veces Benjamín lo tolerantes y lo mucho que le cuidan y todo que no sé si se ve aquí la diferencia de tamaño pero mirad mirad qué diferencia de tamaño y cómo saben que es un bebé y cómo le cuidan esas cosas que los animales hacen de manera natural y nosotros no no hacemos Benji mira qué cariño Benji morder no aquí vienen notas que le encanta que te vean que te vean es que si te pones aquí encima mío no te ven a mí me gusta que te vean lo guapo que eres mirad el trasto mirad el trastillo mirad qué brazo lo que hace nada si no lo hagas es que no sé si vas es que como estaba Benji en medio no se ve nada bueno pues eso mira ya verás mira fíjate ya guarda vengo aquí mira que es muy meloseta mirad no me dejes mal en latas me la has un poquito más trájate un poco y se me viene aquí es un poco eso sí ya no entiendes que es muy grande yo muy pequeño como Hansel ¿no? sí pero como Hansel en tamaño grande un beso estamos en Madrid estamos en la comunidad de Madrid en España a ver vale ya está pues ella es una abuelita de 22 años y cerró la yeguada quebró y vendieron a todos los caballos y yeguas pero a ella no la quería nadie ni regalada porque como no le habían enseñado a montar sin montada y es que ya desde que vivo con caballos no no se capaz de entender o sea ya no veo a los caballos como algo que la gente le sube encima lo veo como una abeja muy grande como grande su abeja imagino a alguien encima de ella y digo que cosa más rara ¿no? como si me lo vea ahí encima de un perro mucha gente que ha venido al santuario se queda sorprendido dice no sabía que los caballos eran tan cariñosos bueno en realidad con todos los animales aquí en el santuario y nosotros no hacemos nada especial únicamente les tratamos con cariño ella está flipando ahora con tus cazas sí ahora ya no sale ya les di a ti que es un caballo enorme que siempre está con natas bueno si natas nos deja oye natas la mosca de seguida se irán ahora que empiezas a escribir ahora que empiezas a escribir ya está natas esta maturita hola natas sí tú la más bonita y bueno ya está ya hemos dado mucho amor y ahora hay que seguir trabajando así que ¿dónde está Benji? vamos a despedirnos con Benji que era que era su momento es que se está bonito es que no es protagonismo a cualquiera pues a ver cómo está esto vale voy a darle la vuelta bueno pues vamos a despedirnos a ver si ve algo bueno pues Benji dice que la vida es maravillosa sobre todo desde que se ha puesto las gafas otra vez que son unas gafas que te hacen ver de color todo súper bonito súper happy son las gafas de la felicidad sí bueno y aquí natas que está otra vez sí por supuesto natas la más bonita bueno un besazo enorme y es para él a ver que no veo nada es que se ha oscurecido la pantalla no veo nada él os va a dar un beso también